Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? No sé A ver si no sé A ver si no sé ¿Dónde estás? ¿De acuerdo? ¡Pero que lo que tienes, Brasil! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh mamá ¡Oh mamá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Señoras, señoritas y señores acaban de presenciar Juva de Violines con los acrobatas los violines celestes los rockeros de la muerte y los famosos tambores de la compañía Trans Express de Frecha y le gracias a Pablo que es a la grúa y a todos los técnicos de la serada de la noche muchas gracias a todos ustedes por su energía y su entusiasmo ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Va, 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 va Allora la diva, andiamo, vamos! Allora la diva! 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 Allora la diva!